El empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados en la macrocausa de corrupción púnica, ha acudido hoy a la Audiencia Nacional para explicar los libros contables de algunas de sus sociedades de entre 1999 y 2003, que acreditarían pagos de mordidas por valor de casi 2 millones de euros a cargos públicos de PP, PSOE e Izquierda Unida, en distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Hemos ido sociedad por sociedad y libro por libro, explicándole a su señoría los pagos, los importes, por qué sociedades, en qué conceptos. He traído unas escrituras públicas que justifican esos concursos que se nos han adjudicado y se lo hemos contado a su señoría. Los libros contables de sus sociedades, escritos con nombres en clave, reflejan dádivas a cargos municipales de localidades como Pinto, Getafe, Valdemoro, Parla o Aranjuez. Si me han pedido para ellos y se nos han adjudicado viviendas de otros municipios. ¿Por ejemplo? Bueno, ya lo he contado muchas veces, lo saben ustedes, pues habéis sido Getafe, ha sido Pinto, ha sido Aranjuez. No solo con el Partido Popular, sino también con la transformación. Sí, con el Partido Socialista también. Sobre cómo se realizaban estos pagos, el empresario ha afirmado que su antiguo socio, José Luis Cápita, se encargaba de hacer llegar el dinero a los correspondientes políticos. Más allá de los concursos públicos, también ha explicado cómo logró que algunos ayuntamientos recalificaran sus parcelas para que pudieran construir en las mismas.